AeroWave, Líneas Aéreas Mexicanas, anuncia la salida de su próximo vuelo 2501 con destino a la Ciudad de México. ¡Ay, por favor! ¡Mira! Gracias, gracias. Tengo todo listo, pasaporte, pase de abordar. ¡Dinerito, mi cosita! Fíjate que no te olvides de la... Ay, no soy tonta, Anita. Ay, ya, solo decís. Pasajeros de primera clase Super Goldfin, sean bienvenidos y sírvanse a abordar por la puerta número uno. ¿Esa es mi llamada? Los pasajeros de las clases económica, baratísima y miserable, permanezcan sentados hasta que se les llame. Gracias por confiar en AeroWave, Líneas Aéreas. Qué lástima, vas a tener que seguir esperando, Anita. Tenía tu miralletitas. Buen viaje. ¡Malena, te olvides! ¡Te le haces a abordar el facial! Perfecto. Que tenga buen vuelo, gracias. ¿Cómo está? Aquí viene. Por favor. Señora, tiene que colocar su protector facial para poder abordar, por favor. ¡Ay, caramba! Lo dejé. Regreso en un minuto, perdona. Disculpe. Adelante. Mi protector facial, me lo olvidé por acá. ¿Dónde está? Ana, por favor. Lo dejé aquí. Pero disculpe, no lo he visto. ¡Es que lo he dejado acá, Marlene! ¡Puede ser! Es que lo he dejado acá, no. Disculpe, no te puedes levantar, puedes buscarlo. ¿Dónde está? Ahora procederemos a abordar adultos mayores, niños menores de seis años y personas que no superen el metro y medio. Todo tiene su ventaja. Bueno, me voy. Te dejo la billetita. No puedo creerlo. No, no, no puede ser. Yo lo dejé aquí. Estaba aquí. A menos que... Pequeña malvada. Perfecto. Que tenga buen viaje. Ay, gracias. Si le dije que voy a remotar... ¡Uy, señor! Señora, ya le dije que no puede abordar sin su protector facial. Por favor, sube. ¿Tú me escondiste mi protector facial? Ella ha sido, señorita. Por favor, que me lo devuelva. Está hablando. No, no me conoce. ¿Qué te pasa? Señora, no puede pasar. Señora, señora, señora. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ella me robó mi protector facial. Yo me lo pongo y voy a abordar porque estoy en primera. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Esto es mío! No, es el mío. Usted ha visto que es el mío. Sí, pero... ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡No se toque la batería! ¡No, no se toque la batería! ¡Ay! ¡Nora! ¡Ay, no! 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 001 con destino a la Ciudad de México. Sus pasaportes. Gracias. Señorita, ¿qué va a pasar con nosotros? Saldrán en el primer vuelo disponible. ¡Ah, bueno! Esperemos en dos horas que unas horas más. ¿Qué importa, no? Pero temprano teníamos que llegar a México. No dije que fueran a México.